Música Música ¿Qué concepto haría? ¿Por qué me hiciste sentir? Es como la fiebre cuando... ¡Ah, qué bien es lindo, che! ¡Ah, qué bien! 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 ¡Viva, vieja roba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se rompió por eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Savartilla, déjalo ver! ¡Savartilla, déjalo ver! ¡No ganan así! ¿Me acómoda esta vez? ¡Savartilla, déjale! ¡Savartilla, déjalo ver! Hay uno que haga ropa dentro La mora viene por la zona Y viene por el medio Te gana la morra, te gana la morra. Ay, 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 no choques, no choques, no choques, no choques. Te gano el da dentro, el chico de la morra. Toma el santo, no hay duda. ¡Sargaron, Ale! Hay uno que haga ropa adentro. Hay uno que haga ropa adentro. La morra viene por afuera. La morra viene por el medio. Te gana la morra, te gana la morra. Ay, 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 no choques, no choques, no choques, no choques. Te gano el da dentro, el chico de la morra. Toma el santo, no hay duda. No hay duda. Bueno. ¡Hotra! No hay duda. ¡Gracias, no hay duda. T45 Somos amp ¡Gracias!